bienvenidos a esta breve tutoría virtual hoy hablaremos de uno de los géneros de opinión más importantes estamos refiriéndonos al editorial el editorial es una pieza clave dentro del proceso informativo y de opinión del periodista todo medio de comunicación que se preste o haga al arte de serio debería tener una página editorial aunque las estadísticas dicen que los niveles de lectoría de los editoriales y de las páginas de opinión cada vez más son más reducidas y la gente tiene poco interés en los géneros de opinión es importante que este género sea fortalecido y que se robustezca dentro del proceso informativo por eso hemos puesto como una pieza clave dentro de este proceso formativo y vamos a iniciar apelando a alguno de los conceptos de lo que es el editorial el editorial como primera instancia y como lo hemos venido definiendo a lo largo de los documentos de estudio es un género de opinión fundamentada es una expresión de los hechos y en su naturaleza expresa la conciencia del medio de comunicación el medio de comunicación se desnuda se presenta libre y sin ataduras a su audiencia le dice esta es mi posición frente a un hecho específico luego vamos a hablar sobre la columna otro de los géneros de opinión la columna como principio está fundamentada en la narración la columna no es otra cosa que un punto de vista ordenado mesurado y objetivo que presenta un experto en un tema específico la columna por su naturaleza debe estar siempre evidenciada y sustentada en un hecho específico en un hecho verdadero y como tal medible y verificable como concepto la columna está catalogada como un artículo de interpretación y valoración de la realidad la columna es un espacio de opinión abierta es el espacio donde el medio de comunicación dice esta es mi posición esta es mi visión sin embargo dentro del criterio pluralista que debe marcar a un medio de comunicación y que demanda la profesionalización periodística yo permito que otra persona con mesura y con objetividad presente su punto de vista sin duda la columna no es otra cosa que la visión subjetiva en este caso que presenta a lo que el escritor a lo que nosotros llamamos columna la columna está calificada como un género para persuadir y como tal uno de los elementos fundamentales que marcarán la calidad y la pertinencia de una columna es el estilo periodístico lo que comúnmente llamamos como buen manejo idiomático y cuando hablamos de buen manejo idiomático una columna al igual que todos los géneros de opinión exige un orden de exposición por lo general puede sugerir exponer abarcar el quehacer humano los acontecimientos que marcan la vida de una persona no está sujeta a la actualidad por lo tanto aquí depende mucho el estilo periodístico y el lenguaje periodístico la columna sin duda al igual que el editorial es uno de los géneros que permiten a sus escritores desarrollar el estilo periodístico el estilo periodístico caracterizado como la firma o la huella única y personal que el periodista va desarrollando a lo largo de su proceso de escritura cuáles son las características de la columna si bien es cierto a nivel del uso de los géneros de opinión en el ecuador hay un poco de informalidad sin embargo la teoría del periodismo sobre las cual está sustentada y fundamentada nuestro estudio nos dice que la columna debe ser una columna mesurada el ejemplo más común de esto que puede despertar en ustedes varias interpretaciones unas positivas o negativas lo encontramos por ejemplo en la columna que en su momento tenía emilio palacio el director de opinión del diario el universo cuyos acontecimientos ustedes los conocen con mayor exactitud y detalle luego la objetividad la objetividad pues tiene que ver con la justicia la verdad y el equilibrio que tengan un espacio definido ustedes van a ver por ejemplo en medios nacionales o medios internacionales por ejemplo los domingos la columna de vargas llosa por ejemplo o en el ecuador la columna de vistazo de santiago rol 2 ya tiene una clientela una audiencia específica que convocan porque tiene un espacio definido tienen una permanencia y obviamente la columna debe tener una identificación clara de su autor hoy el diseño las nuevas tecnologías incluso nos permiten tener la foto del autor y una forma de contacto hacia las redes sociales estas son así de manera muy breve las características de la columna les agradezco por su atención ha sido un placer para mí compartir esta conversación por ahora virtual en el mismo tiempo en el mismo tiempo bien